Hola a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, bienvenidos a un nuevo gameplay de PUBG Mobile Si señores, volvemos a estar aquí en este juego después, ya de unas semanitas, sin subir vídeo de este juego Porque ya sabéis que había habido el lanzamiento de Call of Duty Mobile, pero no os preocupéis porque vuelvo a estar aquí Porque además ha salido un nuevo modo de juego que hacía mucho tiempo que lo estaba esperando Y había subido vídeos cuando estaba en la versión china, bla 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 Bueno, en el caso, que tenemos el modo de helicópteros en PUBG Mobile y en el día de hoy vamos a probarlo por primera vez a ver que tal, vale Si queréis más vídeos de PUBG Mobile no olvidéis reventar el botón de likes, vale Si veo que el vídeo es muy apoyado pues obviamente voy a seguir subiendo vídeos de PUBG Así que vamos allá chavales, vamos a jugar aquí en el modo de payload Que bueno, está muy interesante, hay helicópteros, hay bazocas Hay una cosa que ocurre y es que no sé por qué se me ha desconfigurado todos los controles Así que me he tenido que hacer una adaptación de los controles de como los tenía Pero bueno, que estaré mancando, vale, es lo que quiero decir Pero bueno, vamos a probar igualmente este modo nuevo A ver, ¿cómo tengo esto? Recoger, recoger auto Bueno, lo voy a dejar todo Se me han resetado todo, o sea, no sé por qué Y ya no me acordaba como tenía los controles y he puesto algo más o menos adaptado Pero no sé chicos, no me termina de convencer Así que bueno, haremos lo que podamos, vale Mapa de Erangel Los puntos azules, si no me equivoco son ¿Dónde están los helicópteros? Vale Interesante eso Y vamos allá, vamos a jugar en squad A ver que tal chavales Estoy emocionado por probar este modo, la verdad No sé si nos vamos a llevar muchas bajas O va a ser lamentable Pero yo lo único que quiero es conducir un helicóptero Me da igual todo Es lo único que quiero ¿Por qué somos tres? No lo sé Vale, vamos a tener paciencia Creo Que me voy a esperar Si mis compañeros no quieren saltar conmigo o no me invitan a saltar Que no tiene pinta Pues Me voy a esperar Me voy a esperar Vamos a tener paciencia Y bueno, no sé muy bien como Mira, uno salta ¿Han saltado ya esos dos? ¿Dónde vais? ¿Pero por qué vais ahí? Hay un helicóptero, ¿eh? Bueno, yo voy a pasar de vosotros, ¿vale amigos? Pero bueno, esto si lo podéis jugar con amigos Y jugar en squad, evidentemente muchísimo mejor, ¿eh? Este es un mod Si hay algún modo, chicos Para jugar con squad ahí en este juego Es este Vale, vamos a tener paciencia Que la paciencia es la madre de la ciencia Ahora todo el mundo está saltando Como veis quedan menos Quedan pocos en el avión Quedamos treinta Vale Y vamos a ir Voy a saltar Mira, no queda nuestro compañero Y voy a ir a las casas de ahí Y tenemos helicóptero al lado Vamos allá La tarjeta de idea De un compañero de equipo Puede ser recolectada En un plazo de 120 segundos De lo contrario Será destruida Eso también está bien Creo que se pueden Revivir compañeros caídos Lo cual está bien Obviamente ahora No puedo llegar a pillar eso Pero Pero está Está interesante Vale, ahí tenemos Espérate, espérate ¿Y si voy directamente al helicóptero? Y me voy de aquí A lutear otra cosa No es mala idea, ¿no? Porque eso es un helicóptero, ¿no? ¿Esto es un helicóptero? ¿Eso qué es? Esto no es un helicóptero ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es una torre Lo han timado ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? ¡Ah! Esto es para revivir a los compañeros No es donde están los helicópteros Primera cagada del día, señores Muy bien Pues nada Pues nada Vamos allá Madre mía Qué liada Qué liada Y yo todo emocionado Guía de ataque aéreo Uy, ¿esto? Ojo, chicos Que hemos encontrado Este vehículo Que aún no lo había probado Es esta especie de tanque Y lo que vamos a encontrar Y vamos a ver que Qué tal está Porque es la primera vez que lo pruebo Se nota lento, evidentemente Pero se nota pesado El sonido mola Y creo que este también podía Nadar, ¿no? Si no me equivoco Bueno, nadar Ya sabéis Flotar Nadar, no Disparos por aquí Supercaja de armas Hay gente aquí Hay gente aquí Míralo, míralo Míralo Disparame, dispárame, dispárame Oh, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un mazoca, colega Dios No, 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 no Venga Pues perfecto Primera bajita que nos hemos llevado Chavales Ojo, ojo, ojo No Ha cubierto Vámonos Sus amiguitos Sus amiguitos No, 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 no Déjame vivir Tú, ¿y este? ¡No! Espera, tío Que soy malísimo con esto Mira Me han reventado el vehículo Voy a curarme Ha cambiado el sonido De la OMP también Y no lo sabía Madre mía Estoy muy manco, ¿eh? Por eso Pues nada Me han reventado el coche Muchas gracias, ¿eh? ¿Qué hago? Te he reventado, amigo Venga Bien, chavales Sí, señor Ya hemos tres bajitas Ya Oye, pues el RPG ese no está mal Creo que lo voy a pillar, ¿eh? Uh, yes Vale Vale Vale, chicos Intentamos pillar el helicóptero De aquí Vamos, vamos, vámonos Tú, tú, tú ¡Eh, eh, eh! ¡Me he huyado! ¡Me he huyado! ¡Que me voy! ¡Que me voy! ¡Tú! ¡Pero qué bug! ¡Helicóptero, helicóptero, helicóptero! Vamos allá, vamos allá, vamos allá ¡Utea, lutea, lutea! RPG Venga Venga Dale ¡Eeeh! ¡Jeje! ¡Tengo helicóptero! ¡Revienta a este, revienta a este! ¿No? ¿No quieres? Vale, pues nada ¿Dónde voy ahora? ¿Dónde voy? No sé cómo decir esto Me voy, colega Me voy ¡Madre mía! ¡Por fin llevamos el helicóptero! Se ha tirado, eh Se ha tirado Me he quedado solo Voy a avanzar ¿Puedo subir más? No quiero chocarme, por favor ¡Arriba! ¡Arriba! ¡No, no sube más que eso! ¿Sube o no? No, no sube más que esto Vale, importante Importante Porque me podría haber comido La montañita ¡Oye, chicos! ¡Qué guay! ¡Por fin llevo un helicóptero! Aunque estoy más solo que la una Si me... ¡Oh! Por favor Quiero encontrarme Voy a la escuela Quiero encontrarme con otro helicóptero Y que... Y yo qué sé Pues que me revienten a bazocas Porque otra cosa no voy a poder hacer Vale, pues nada Nos vamos Vamos a agruparnos con nuestros compañeros Vamos a acercarnos Y a ver si alguien quiere subirse con nosotros O algo Yo qué sé ¿Mi compañero ha sido no quedado? ¿Quién ha sido no quedado? Hay gente aquí A ver si los veo ¿Y si salgo? ¿Qué salgo? ¿Si salgo me tiro en paracaídas o me muero? Me está disparando Me está disparando Confirmado ¡Míralos! Están ahí No, 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 no Eh, qué te parece ¿Qué te parece? ¡Sois muy malos, chavales! ¡Uy! Y si me han pasado súper rozando, eh, tío Tú, 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 me están pegando ¡Me están pegando, me están pegando, me están pegando! ¡Mayday, mayday! Hola, amigo Aquí, perfecto No, 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 aquí no, aquí no, aquí no Aquí Y mi compañero ¿Dónde está el otro? Se ha pillado el otro Yo quiero ver si salto ¿Qué ocurre? No sé, si ahora Salto así Alicón ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh, my God! Me encanta esto, tío ¡Uy! La que he pegado yo a mí mismo ¡Hola, por favor! Pero bueno Madre mía, madre mía, madre mía Uy, esto Bueno, y ahora me puedo volver a subir al helicóptero Voy a intentar ir a revivir mi compañero que está ahí Amigo Voy a por ti Aguanta Aguanta, te vengo a salvar Aguanta, amigo Menos mal que tenemos helicóptero, ¿eh? Porque así Si no, de esta forma Ya no nos llevaríamos ahí de coña No, no, no Tiene poca vida Tiene poca vida Tiene poca vida Tiene poca vida ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Oh! Tarjeta, tarjeta Tarjeta de compañero Puedo revivirlo Puedo revivirlo Aquí abajo Abajo, abajo, abajo ¿Puedo saltar aquí? Vale Vale, ¿cómo va esto? Tarjeta de compañero Bien, bien, bien Toma Vale Y ahora puedo ir a revivirlo Lo que he entendido, ¿no? ¿Le ha pillado o no? Creo que sí, creo que he pillado No tengo ni idea Y ahora tengo que irme Ahí Aquí Y vamos a revivir a mi compañero Oye, esto está muy bien Bueno, es algo que es que Me da pereza Uy A ver si lo he pillado ¿Y esto qué hago aquí? Regresar, regresar compañero Hola amigo Bienvenido Míralo ¿Dónde está? Ahí está Oh, qué guay eso, tío A ver por si es aquí No, por favor Me ha dicho algo Supongo que me ha dado las gracias ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos, colega? Vamos, volvemos para allá Se ha pirado, ha bajado Bueno, pues nada Good luck Good luck Tengo el helicóptero Tengo el helicóptero un poquito jodido, ¿eh? La verdad Oh, espía, espía, espía Quiero probar una cosa Quiero probar una cosa Estamos aquí jugando nada Pues vamos a probar Quiero Girar aquí Y pasar por dentro del puente A ver si puedo Es que es muy bajo, tío Uy, es muy bajo, ¿eh? Vale Un poquito más Es que un poquito más es He aterrado No, ¿ves? No puedo No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo ¡Eeeh! ¡No! 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 ¡Estoy encerrado! ¡Estoy encerrado! Vale, no pasa nada, no pasa nada ¿Puedo salir por aquí? No Estoy encerrado, tío Qué tonto soy Era una mala idea Poli Esto desde el inicio ¡Lo saco, lo saco, lo saco! ¡Lo saco! ¡Se libre, pajarito! ¡Vive! ¡Vive y! Vale, vamos allá Se está acabando la gasolina de esto, ¿eh? Vamos allá Rápido ¡Madre mía! ¡Venga, venga, 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 venga! Y no me ha encontrado ningún helicóptero enemigo, ¿no? En... ¡Eh, hay uno ahí! ¡Hay uno ahí! Lo he visto, ¿eh? Amigo, amigo, amigo ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale! ¿Qué hacemos? Voy a por él ¡Ay, madre mía! ¡Ay, ay, ay! Están aquí, están aquí, están aquí ¡Mira, no, lo veo en la montaña! Pero, amigo, dispara ¿Por qué no te pones para disparar? Fue eliminado, tío Nos han reventado ¡Nos han reventado! Voy a pillar la tarjeta Vamos para allá Vamos a pillar la tarjeta Sube, tío ¿Por qué no sube? ¿No sube más que eso? Vamos para allá Espera, me meto una novedad Vale, tenemos la tarjeta ¡No! 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 Moriremos Estamos muertos Hola, amigos Matadme Bueno Pues nada, chicos Lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Espero que os haya encantado El vídeo de hoy Si es así Me encantaría Que hacéis un pedazo de like Un comentario por aquí abajo Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Adiós!